Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para nadie es un secreto el complot tan nefasto que han hecho en contra del artista barranquillera Shakira, la familia de Gerard Piqué, su ex y padre de sus dos hijos Milan y Sasa. La colombiana no ha podido quitarse de encima a la familia de su expareja, los cuales prácticamente son los culpables de los problemas en los que está inmiscuida la cantante de Barranquilla, iniciando con el problema que tiene con la hacienda española y terminando con la mala fama que quieren darle acusándola de mala jefa, despota entre otras cosas. Todo parece indicar que Shakira sigue teniendo muchas cosas que decirle a Gerard Piqué y a su familia, pues si bien ha dedicado muchas canciones al padre de sus hijos, después de serle infiel con la camarera barata de Clara Chía, la colombiana ahora se fue en contra del padre de Piqué, Joan Piqué, como todos sabemos en su más reciente canción El Jefe, pero la prensa española revela una campaña de desprestigio en contra de la superestrella. A pesar de que por muchos años se presumía de una excelente amistad de los padres de Piqué con la intérprete nacida en Barranquilla, eso nunca fue así porque se supo que el artista fue víctima de su ex suegra y del pedante de Joan Piqué. Las recientes canciones de la estrella han dejado entrever que eso no era como se presumía y prueba de ello fue la sección número 53 que lanzó la cantante a inicios de este año en colaboración con Bizarrap. Y es que en dicho tema no sólo dijo algunas cosas de Clara Chía, nueva pareja de Piqué, sino hasta de su mamá. Y poco a poco salieron a la luz muchos vídeos que dejaban al descubierto que no era tan cercana como se presumía. Y ese es el mismo caso de Joan Piqué, quien ahora salió a relucir a través del tema que hizo la estrella en colaboración con Fuerza Regida, el Jefe. Al parecer esto ya fue la gota que derramó el vaso, pues de acuerdo con la prensa española, tanto padre como hijo han decidido iniciar una campaña de desprestigio en contra del intérprete que ahora vive en Miami como todos sabemos. Tanto el papá de Piqué como Piqué están hartos de que la estrella se siga victimizando y de que los deje mal parados a ellos, supuestamente. De acuerdo con el periodista Jordi Martín, quien no sólo se dedicó a sacar a la luz la infidelidad del padre de Milan y Sasa, sino además ha sacado muchos más trapitos al sol de Piqué desde que la cantante dejó el continente europeo de manera definitiva y ahora hace una tremenda revelación. Según el polémico paparazzi, la familia española tiene enlazos con el canal Telecinco después de que se firmara un contrato con Mediaset y es el mismo en el que han salido a la luz todos los problemas legales de la colombiana con Hacienda, así como las deudas de impuesto y hasta las amenazas de una posible ida a prisión. Gerard Piqué es el dueño de la Kingslegal y la Kingslegal cierra un contrato con Mediaset España, que es Telecinco, por los derechos televisivos de la Kingslegal y qué casualidad que toda esta gente está saliendo en Telecinco, qué casualidad, afirmó el periodista a través del programa Amor y Fuego. De hecho, el periodista español sentenció que, como lo ha dicho en varias ocasiones y en varias oportunidades, que tiene unos audios en donde comprueba que Piqué es racista y xenófobo, que no se quiere imaginar lo que Shakira irá a decir cuando escuche esos audios con el cuña agüero. Recordó el momento en que Shakira publicó lo orgullosa que estaba de ser latinoamericana y colgó todas las banderas de los países latinoamericanos que dichos audios serían lanzados hoy viernes. Lo peor de todo es que el paparazzi además lanzó una terrible acusación en contra de la polémica familia española, pues acusó directamente a Joan Piqué de estar detrás del presunto fraude fiscal a la hacienda española, por el que se está investigando a Shakira, ya que él era quien llevaba la contabilidad de todo el conglomerado de empresas. Por salvar a su hijo, prefiere lanzar a la justicia a la madre de sus nietos. Gracias. 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 Gracias.